se afincaron se afincaron en ciudad de Guatemala y por tanto allá habría un poco más este peso para las mujeres de las élites que no se encontraría acá por supuesto aquí también hubo familias de mucho prestigio pero fueron las menos acá las mujeres de la vida popular de los sectores populares mejor dicho son las que eran más abundaban más eran la inmensa mayoría y ellas podían tener una vida más relajada de hecho lo que se puede apreciar en la documentación de la época es que este periodo esta época era un poco más porosa y por tanto el control sobre la inmensa mayoría de la población era un tanto más escaso y eso les permitía a las mujeres poder llevar una vida más más lúdica por decirlo de alguna forma porque en los grabados de la época podemos apreciar ciertamente que abundaban que abundaban las mujeres en las plazas y no guardando ese encierro que era el diverser supuestamente a ellas las podemos ver cerca de las fuentes cerca de los acueductos ya sea para traer agua para recoger agua ya sea para lavar la ropa y los lavaderos a ellas se les puede ver también en las plazas en las ventas se les puede ver en la en el latro de la iglesia charlando entre ellas yendo a la iglesia no solamente para rezar sino también para hacer vida social eso era completamente opuesto a ese deber ser del que hemos estado hablando al principio de esta de esta conferencia así que las mujeres de los sectores populares podían relajarse mucho más relajarse mucho más verse con quien quisieran incluso tener más de un marido como en algún momento vamos a ver en casos muy concretos es por esto porque el control en este periodo no llegaba a niveles tan específicos como los hogares como los sectores populares muy bien y aunque la sociedad les exigía buena conducta este lo que les he estado mencionando la porosidad de la época permitió que ellas tuvieran mayor movilidad social así como mayor movilidad territorial ellas eran más dueñas de su propia vida como les mencionaba al comienzo de esta conferencia se de un caso documentado de Juana Ábrego se llamaba ella que por cierto era una española pero una española no de las élites sino una española empobrecida que no estaba casada tenía treinta años de edad para mil setecientos noventa y uno que es cuando ella testifica en un juicio ella es originaria de Suchitoto y por alguna razón ella se mudó en su momento a San Salvador la capital hoy salvadoreña y ella por alguna razón vivió un tiempo ahí y luego se movió para Izalco tal vez persiguiendo una mejor calidad de vida con su trabajo ella en Izalco trabajaba de molendera y ella al parecer había hecho ese viaje digamos que sola no me refiero a que ella sola haya viajado es decir caminando sino que al parecer no tenía un marido que la estuviera acompañando porque no estaba casada ni tampoco se menciona que ella tuviera hijos en el juicio y por tanto vemos que ellas tienen esa movilidad territorial los sectores populares que no a lo mejor no podían darse lujo las mujeres de la élite ellas aprovechaban por supuesto los espacios de sociabilidad y de la iglesia para escapar de las autoridades de su padre o de su marido esa es otra cosa muy importante normalmente nosotros cuando pensamos en una familia nuclear pensamos en el marido que tiene que salir a trabajar y la mujer se queda en casa pero esta época por decirlo de una forma a donde se iba a ir a trabajar el marido no estamos ante una sociedad como la que hoy conocemos normalmente el trabajo sobre todo en localidades como San Salvador el trabajo se hacía en la casa porque el herrero trabajaba en su propia casa el carpintero el evanistero trabajaba en su propia casa tal vez solamente los agricultores eran los que tenían que irse pues bien el hombre permanentemente viviendo en casa era una carga emocional para ellas y por tanto utilizaban estos espacios como la iglesia o como la plaza o la fuente para sociabilizar y para escapar de esta de esta presión digamos así ahora veamos un caso casos específicos de mujeres en el territorio hoy salvadoreño una de ellas una de ellas es una mujer indígena originaria de Guaymoco lo que hoy es Armenia ella es ella se llamaba Sabina Sunza ella tiene una casa propia en donde vive con sus hijos y bien ¿por qué sabemos todo esto? resulta que ella se peleó con su marido y al parecer el marido salió herido al parecer ella lo hirió con un machete no lo sabemos a ciencia cierta y el marido le fue a poner una demanda en mil setecientos noventa y cinco al al ayuntamiento de Sonsonate que era la sede de la alcaldía mayor es por eso que sabemos mucho de ella y cuando a una persona en la época colonial era demandada normalmente sus bienes eran incautados como una prevención mientras se les hacía el juicio y ella encontraron que tenía una casa en donde guardaban muchos huipiles muy posiblemente los huipiles que es una especie de blusa indígena los huipiles que eran muchos los que la encontraron según el juicio muy posiblemente no todos eran para ella probablemente ella comerciaba con estos huipiles y cabe resaltar que los huipiles son una pieza muy cara para la época y por tanto era un artículo de lujo ciertamente los huipiles que las mujeres indígenas usaban y normalmente solo tenían de uno a dos en toda su vida y estos eran normalmente usados para cuando ellas se casaban o para ir a fiestas de guardar fiestas de la iglesia ellas se lo colocaban y los huipiles eran colocados a la hora de su muerte a las mujeres indígenas precisamente por ser una pieza muy cara y de mucho lujo también tenía muchos baúles con muchos bienes al parecer aunque no especifican cuáles en el juicio y también tenía algunos cerdos y algunas cabezas de ganado vacuno ella esta mujer indígena resulta que cuando la llegaron a buscar a su casa encontraron la razón del por qué ella había sacado a su marido de su casa y por qué se había peleado con su marido porque la encontraron a ella viviendo en concubinato con un mulato aquí podemos ver cómo este este mundo tan poroso con poco control de lo que pasaba en los pueblos de indios que este control que no podían ejercer las autoridades blancas las autoridades españolas normalmente afincadas en las villas en las ciudades en este caso en la villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate y con las comunicaciones rudimentarias de la época obviamente ellos no iban a poder tener el control de una provincia tan vasta como San Salvador o Sonsonate en donde estamos hablando de horas si no es que días de montar a caballo hasta desplazarse a otro pueblo entonces eso permitía que las mujeres de los sectores populares tuvieran este tipo de libertades este no es un caso aislado y de este caso sabemos que las autoridades actuaron en contra de ella precisamente porque el marido le abrió una demanda en el caso de que el marido no le hubiera abierto una demanda posiblemente las autoridades nunca se hubieran acercado a ella y hoy no sabríamos de ella entonces estos son los casos ya en concreto que vemos que violan ese deber ser acá en los territorios hoy salvadoreños en esa época luego el caso que ya les estaba mencionando de Juana Josefa Ábrego ella tenía treinta años de edad para mil setecientos ochenta y cuatro y era la reconocían las autoridades como española era originaria de Suchitoto tenía una vecindad en San Salvador pero residía en Izalco y algo curioso ella trabajaba como molendera para un trapiche que era propiedad de José Antonio Rodríguez que era un ladino aquí también podemos ver como esa esa sociedad idealizada que planificó España en su momento de la República de Blancos por un lado y la República de Indios por otro lado en cuanto a jurisprudencia se refiere en realidad la mezcolanza que ocurrió fue muy diferente ella estaba siendo una española reconocida así por las autoridades trabajaba para un ladino que tenía un trapiche un mediano propietario los trapiches eran otro en la en la sociedad son somateca de la época eran otro espacio de socialización e incluso si se quiere de mal vivir porque los trapiches además de sacar azúcar normalmente también eran fábricas de aguardiente eran fábricas de chicha y y por tanto las reuniones que tenían a cabo que se llevaban a cabo en un trapiche no eran del todo sanas por decirlo de esa forma y sin embargo vemos a mujeres en medio de ese tipo de socialización esto nos deja ver que el control de la época era muy poroso y por tanto las mujeres eran mucho más libres de lo que en su momento llegarían a ser en el siglo XIX cuando el ambiente cambiaría otro caso específico de nuestro territorio es Ana Fernández de Romero ella es una mujer podemos hablar que de una élite económica dueña de la hacienda de Santa Rosa una hacienda de Aguachapán eso es decir no es cualquier cosa una hacienda era implicaba que era la persona dueña de muchas tierras que tenía a muchos trabajadores bajo su cargo y por tanto movían mucho dinero ella ella él sabemos de de su nombre y sabemos de su de sus condiciones precisamente porque demanda en Son Sonate en la alcaldía de Son Sonate aquí podemos ver también como la la diferenciación no era solo genérica sino que también era en cuanto a las calidades en cuanto al poder económico porque ella siendo mujer demanda a un hombre a Felipe Santiago Romero quien es un indio o fue un indio tributario del pueblo siempre de Aguachapán este tenía 24 años esto ocurre en 1784 y lo demanda por robo de cabeza de ganado que extrajo de su hacienda sin embargo pese a que ella tiene todo este poder aquí vemos como a nivel legal se vuelve a ser evidente que ellas tenían que estar bajo la la tutela de un hombre porque ella en el juicio no es representada por sí misma es representada por Francisco Lorenzana Fernández quien era su yerno o sea muy posiblemente esta señora no tenía cerca a ningún hijo varón ella ya no tenía su esposo puesto que era una viuda y por tanto ella no estaba bajo la tutela de un hombre como tal dentro de su casa pero es necesario que un varón la vaya a representar en un juicio y en este caso es su yerno que por cierto esto lo mencionó porque es importante él era vecino de San Salvador y residente en Aguachapán es decir el 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 yerno tiene que movilizarse hasta Aguachapán para representarla a ella siendo vecino de San Salvador esto porque ella no podía representarse a sí misma eso pese a que tenía un poder de facto muy bien ahora teniendo todo este contexto ya podemos hablar un poco de las mujeres en la en los procesos de independencia aunque con pinzas es llamado independencia porque vamos a ver que no eran del todo independentistas estos estos movimientos antes que nada quiero hacer la acotación que si bien en otros territorios de la América Española podemos encontrar por ejemplo a José Fortis de Domínguez en el caso de la Nueva España o Leona Vicario siempre de ese mismo virreinato o Manuela Sáenz de Vergara en el virreinato del Perú en el caso de Centroamérica en el caso de el hoy territorio salvadoreño no vamos a encontrar ese tipo de protagonismo porque ciertamente son escasos los movimientos independentistas y si no eran si existían eran muy camuflados los movimientos que querían independencia como tal en el reino de Guatemala y por tanto no vamos a ver ese tipo de mujeres protagónicas sumado al hecho de que ellas a diferencia de la Nueva España donde tenían un poco más de instrucción en el caso de las mujeres las mujeres del reino de Guatemala de lo que hoy es El Salvador no van a tener ni por cerca ese tipo de instrucción el analfabetismo era muy era muy abundante en ese periodo y sobre todo en nuestro territorio escasamente algunos hombres privilegiados eran los únicos que habían podido acceder a la educación a una educación digamos que más más liberal más ilustrada para ser más específicos y por tanto eran quienes podían liderar ideológicamente hablando un proceso independentista eso no lo encontraremos en el caso de las mujeres sin embargo en el caso de mil ochocientos once encontramos a una serie de de movimientos de azonadas que se vieron en San Salvador en Luzulután en Senzontepeque en Mitapán en Santa Ana pero ojo estos movimientos no no estaban pidiendo en sí una independencia de España eso es bueno que quede claro muy posiblemente entre toda la turba había quienes planteaban eso pero no tenemos constancia como tal en la documentación como para poder afirmar que eso serán movimientos independentistas más bien estas eran revueltas que lo que exigían era el cese por fin del pago del tributo del impuesto de Alcabala el cese de los estancos de los estancos de aguardiente de los estancos del tabaco que por cierto eran una fuente de ingreso para las familias y sobre todo para las mujeres de los sectores populares porque muchas mujeres eran chicheras es decir que producían aguardiente y con eso se ganaban la vida cuando la corona española estanca eso es decir que delega la función de venta de aguardiente en personas concretas para garantizarse el pago del tributo a la corona y también para permitir el enriquecimiento de esta persona de confianza esto afecta los bolsillos de las mujeres de los sectores populares de los sectores subalternos sumado al hecho de que España estaba inmersa en una guerra contra Francia por la invasión napoleónica y eso había provocado que la América fuera agravada con mayores con más y mayores impuestos en esos movimientos es que podemos encontrar a muchas mujeres que conocemos sus nombres precisamente porque fueron llevadas muchas de ellas no todas a juicio y entre ellas podemos hablar de Fabia Domínguez Juárez de Reina en Santa Ana por cierto ella era una mulata de Juana de Dios Arriaga Inés Inselma Asensio quien también era una mulata por cierto y que esta última es liberada por petición de su padre estas mujeres se alzaron más que pedir independencia era para pedir el cese a todo esto también cabe aclarar que estas turbas pedían no solamente la cesación de los pagos de todos estos impuestos que esquilmaban los bolsillos de las familias de los sectores populares sino que también soperían el cese de las autoridades venidas de España es decir esas autoridades que eran elegidas por España para ser intendentes para ser corregidores que fue parte del reformismo borbónico de finales del siglo dieciocho en donde los criollos quedaron excluidos de este tipo de cargos y por tanto estas personas eran vistas como personas que se aprovechaban de América personas que se aprovechaban de la población y por tanto estas turbas querían que estas autoridades se fueran y se quedaran solo las élites criollas gobernando ostentando esos puestos se dice entre la documentación que en Santa Ana las mujeres eran quizá de las más alzadas otro caso muy concreto y quizá de los más famosos es el de Senzuntepeque porque ahí encontramos por lo menos a dos mujeres que se han hecho de un tiempo acá de un hombre y se han hecho famosas como María Feliciana de Los Ángeles y Manuela Miranda ellas se levantaron en armas junto a los hombres es decir que ellas asaltaron junto con sus compañeros hombres el cuartel de milicias y robaron las armas y eso con el afán de deponer al subdelegado español y ellas finalmente son llevadas a juicio y son condenadas a sufrir veinticinco azotes en la picota pública es decir en la plaza del pueblo y frente a todas las demás personas frente a toda la población como una forma de un castigo ejemplarizante Manuela Miranda en el caso de ella es sentenciada a vivir por tiempo indefinido en la casa del cura del cura de Senzuntepeque como parte de su servidumbre es decir para para cumplir labores domésticas esto quizá nos pueda recordar una forma como a ella le están diciendo usted no debe de estar metida en este tipo de revueltas usted es mujer y usted por tanto su labor debe ser la labor doméstica podríamos hacer esa interpretación luego en el caso de de Metapan no tenemos nombres en concreto como tal a este momento sin embargo ellas toman un interesante protagonismo porque este al alzarse y presuntamente ellas le gritan a los hombres que si no no tenían calzones para alzarse pues entonces que ahí estaban sus sus enaguas para hacerlo y cabe resaltar que las revueltas en Metapan tuvieron una gran importancia y estas mujeres también lo tuvieron porque a diferencia de lo que pudiéramos pensar en la provincia de San Salvador la mayor concentración de españoles no estaba en San Salvador sino que estaba en Metapan precisamente porque en Metapan había un ingenio de hierro así como la cal que se producía en Metapan eso provocó que muchos españoles llegaran buscando a esa población una mejor vida económicamente hablando y se concentraran mucho ahí sin embargo cabe resaltar que no es que todas estas revueltas estuvieran en contra de todos estos españoles sino sobre todo los españoles que ostentaban el poder como os lo había dicho antes sus peticiones giraban sobre todo en torno a la abolición de en torno a la abolición de los impuestos del cabala los impuestos del tabaco del aguardiente los fondos de reserva las cajas de comunidades que también habían sido objeto de pecunio y por parte de de la corona para todo con el afán de alcanzar una liquidez y se dice que incluso amenazaron a los peninsulares e incluso apedrearon más apedrearon sus casas muy bien podemos decir casi que para ir finalizando por cuestiones de tiempo que en el caso de las mujeres que muy poco se conoce que se ha hecho poco por rescatar el papel protagónico que siempre han tenido las mujeres que ciertamente son la mayoría de la población casi que en todos los tiempos aún hoy en día ellas siguen siendo la mayoría de la población debemos decir que si he hecho esta esta larga este proceso de larga data para hablar de las mujeres e insertas dentro de la sociedad es porque la historia de las mujeres no puede ser la versión femenina de la historia oficial normalmente nosotros encontramos en libros de historia libros que habla por ejemplo y este es solo un ejemplo un libro que va a hablar de deportes encontramos que hay toda una disertación acerca de los deportes y de pronto casi en el último apartado encontramos las mujeres en los deportes esto es algo que por supuesto que debe de cambiar porque ellas que siempre han tenido un rol muy protagónico que siempre han estado inmersas en la sociedad no pueden tener como este apéndice y hacerlo de forma específica ellas tienen que estar a la par o sea la historia de las mujeres tienen que estar contada a la par de la que se cuenta de toda la sociedad este no pueden ir divorciadas tienen que ir al unísono si hablamos de historia social si hablamos de historia cultural hablamos de historia económica o política pues tenemos que darle el lugar que siempre han tenido ahí las mujeres no hablar de la política y luego hacerlo de forma específica además la un aspecto importante que quiero resaltar y porque he hecho esto así de forma tan larga es porque la historia de las mujeres no puede enfocarse solo a sucesos específicos como de buscarlas en los procesos de independencia como tal por ejemplo si hacemos eso perdemos una gran riqueza de la historia y ciertamente si nos ponemos específicamente a eso tendríamos que preguntarnos si la población en general se estaba planteando una independencia esa es una pregunta que aún hoy sigue abierta y por tanto habría mujeres pidiendo independencia y ahora si esto solo nos vino por presión del virreinato de la Nueva España de México por supuesto que no la vamos a encontrar porque fue una reunión solo de hombres en donde se acordó la independencia como tal que todo por lo menos por ahora hasta que no encontremos mayor documentación y haya más estudios al respecto todo apunta a que nuestra independencia vino precisamente porque con el plan de Iguala con la creación del imperio mexicano en donde se invitó al reino de Guatemala a unirse a declarar su independencia de España y unirse al imperio mexicano en 1821 todo parece indicar que eso fue lo que precipitó nuestra independencia entonces no sabemos a ciencia cierta si la sociedad en general estaba pidiendo independencia o no y en ese sentido no podemos estar buscando a las mujeres en estos procesos porque no la vamos a encontrar así como tal tenemos que verlas de una forma mucho más amplia como estos estas revueltas que fueron el producto fueron la bomba que estalló de una serie de descontentos que se venían gestando desde finales del siglo 18 entonces a las mujeres tenemos que verlas ahí siempre a la par junto a los hombres protagonizando la historia así es que bueno por mi parte yo me quedaría hasta acá y bueno cedo en este momento la palabra nuevamente a la universidad muchísimas gracias siempre es un gusto poder contar con el apoyo de historiadores como el licenciado Carlos Cortés con el apoyo de la Academia Salvadoreña de la Historia este día nos ha acompañado el ingeniero Gustavo Herodier queremos hacerle la más cordial invitación a que estén pendientes del resto de las actividades de la semana cívica de la universidad en las diferentes redes sociales y en el canal de YouTube recuerden que la institución está comprometida con la formación integral de nuestros estudiantes y para nosotros es un gusto que ustedes formen parte de cada una de nuestras actividades muchísimas gracias 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 Gracias.